Durante sus 17 temporadas en el FC Barcelona, Lionel Messi fue protagonista de distintos hitos que marcaron su carrera como futbolista azulgrana. Uno de ellos fue el que se produjo el 23 de abril del 2017 durante un duelo frente al Real Madrid, aquel día el astro argentino dejó una imagen que quedó inmortalizada en la retina de los amantes del fútbol. El Santiago Bernabéu albergó el último clásico de esa edición y la pulga terminó siendo la figura del partido, con un doblete que sirvió para conseguir una victoria agónica por 3-2 en el tiempo de descuento. Tras marcar ese tanto, corrió hasta una de las esquinas de la cancha, se quitó la remera y se la enseñó a todo el estadio. La foto recorrió el mundo y hoy, tras una subasta histórica, esa camiseta tiene nuevo dueño, llega a mi colección. Esa camiseta que sostuvo Leo después de decidir el clásico con su gol 5-0-0, escribió el coleccionista Anish en un posteo en sus redes sociales. Según el sitio de subastas Goldin, CO, organizador del evento, el personaje en cuestión terminó abonando 450.000 dólares por esta prenda histórica, no lo puedo creer. El más sagrado de los santos griales para mi colección, exclamó su nuevo dueño. Es que dicha camiseta enmarca varios detalles históricos. El primero es que Messi la utilizó para disputar uno de los clásicos más importantes del mundo, el segundo, marcó un doblete siendo el último el que le permitió llegar a su gol número 500 con el Barcelona y el tercero, que dejó un festejo que todavía perdura en el tiempo. Además, según la información de Mr. Chip, ese tanto marcó un récord histórico negativo para los merengues. El Madrid ha perdido un partido de Liga en el Santiago Bernabéu con gol en el añadido por primera vez en toda su historia. La jugada en cuestión se inició a los 91 minutos. El marcador reflejaba un 2-2, con un tanto de la pulga a los 33, que no le servía al Barcelona para pelear por la punta del campeonato. Fue entonces cuando Sergi Roberto tomó el balón y la lanza, se desprendió de Modric y Marcelo e inició un contraataque que iba a ser la última acción del partido. Tras superar la mitad de la cancha abrió el juego a la izquierda con André Gómez y este esperó a que pase por, detrás suyo Jordi Alba. Con la pelota en los pies del lateral español, se produjo la vieja e infalible conexión Alba Messi. El argentino partió desde la derecha, se colocó en la medialuna del área y desde allí sacó un remate espectacular al primer palo de Caler Navas. Acto seguido, se quitó la remera en cuestión, fue hasta la esquina izquierda y le mostró el dorsal número 10 a todo el estadio. Del otro lado Cristiano Ronaldo, Marcelo y Luca Modric no podían creer lo que acababa de suceder. El sitio oficial de subastas remarcó la originalidad del producto después de que la remera haya sido comparada con el Resolution Potomachin. Tras pasar por un proceso de autenticación, se estableció que el número de identificación, EC7W5729472016, que llevaba en la etiqueta era el mismo que presentaba aquella camiseta en el momento en que Messi la enseñó a los espectadores en el Santiago Bernabéu. La puja se había dado inicio el pasado 13 de abril con un precio de 100.000 dólares. En total se hicieron 19 ofertas hasta la última, que acabó con 375.000. Más primas del comprador, este primero de mayo.